Se supone que este proyecto dará progreso y una mejor calidad de vida a los habitantes del sector surponiente de Talca. Sin embargo ha traído más de un dolor de cabeza porque a falta de 15 días para su entrega aún no se han concluido sus trabajos, debido a que no se ha podido eliminar los postes y el cableado de energía eléctrica que bordean la pista. Bueno, los cables han traído una complicación a nuestro proyecto y hemos tenido que hacer un aumento de plazo en el contrato porque los cables están a través de toda nuestra construcción de la circunvalación sur de Talca, desde el paso bajo nivel de Calochor hasta el puente Cajón al ingreso Maule. Los postes pertenecen a CGE pero los cables son propiedad de empresas de telecomunicaciones. Según el MOP, estos últimos son los responsables de sacar el tendido de los 95 postes que hace bastante tiempo están desenergizados. Estas empresas de telecomunicaciones ahora ya tienen que hacer ese trabajo y eso se ha demorado y no ha traído alguna complicación. Son BTR, Claro y Movistar, las tres empresas. Y esta empresa una vez que retiren sus cables, luego la empresa CGE va a retirar los postes. Los automovilistas están molestos con esta situación porque además de entorpecer el tránsito vehicular, están temerosos de ser víctimas de accidentes. Malo, muy malo porque deberían habernos entregado el 100% pero aquí no está ni el 30%. Sí, para los peatones más que nada. ¿Qué te parece que todavía esto no esté concluido? Se han demorado harto pero está quedando bueno, es lo importante. Mal, mal, trágico para las conductores. No, mal porque cualquier, por ejemplo un auto se puede un poquito para el lado. ¿Puede provocar un accidente? Claro, son peligrosos. Para este jueves se tiene contemplado sacar aquellos postes que no tienen cables, mientras que el resto se eliminarán una vez que las compañías de telecomunicaciones procedan a retirar el tendido que tiene entorpecida la entrega definitiva de la nueva avenida Circunvalación Sur. Gracias. 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 Gracias.